Hola, Dios te bendice, buenos días. En la cápsula de hoy quiero profundizar otros aspectos que los maestros ascendidos de la Gran Hermandad Blanca nos enseñan acerca del tránsito que llamamos muerte. Una cuestión importante es recordar o reconocer que si la indicación de la voluntad divina es que uno permanezca en la encarnación, el perseverar en permanecer encarnado es un acto de obediencia iluminada, porque sería continuar siendo fiel, haciendo honor a ese designio que uno siente dentro de sí, si es que ese designio es permanecer en la encarnación. Y eso retoma algo que veíamos en una cápsula anterior, que es la necesidad de practicar todo el tiempo, el aquietamiento, el aquietamiento para poder escuchar la voz interna de la presencia de Dios. Y ese aquietamiento es sencillo de hacer, nada más que hay que tener disciplina y dedicarle tiempo. Y es básicamente sentarse donde a uno no lo molesten y decir internamente el nombre de Dios, que es yo soy. Decirlo 15, 20 minutos, 10 minutos, yo soy, yo soy, yo soy. Cuando vienen pensamientos, insistir y decir serenamente yo soy. Y eso a uno lo va aquietando y uno va pudiendo escuchar mejor la voz interna, que es la que uno ha de seguir en este recorrido por la encarnación. Cuando alguien parte, desencarna, el problema no es que esa persona aparta del plano este en el que estamos. El problema es la aflicción de los que se quedan. Esa aflicción que bien lo dicen distintos maestros ascendidos, entre ellos el maestro ascendido San Germán, esa aflicción es muestra de un gran egoísmo. Yo no me esperaba eso, que dijera el maestro, pero sí, él insiste que sentir pesar por la partida de un ser querido es una gran, gran manifestación de autolástima, es decir, de egoísmo, de pequeñez y de ignorancia. Además de ser una rebelión muy grande al designio de la divinidad en la persona que parte de partir. Rebelión contra ese designio. Entonces, el problema va por el lado de quien se queda en la encarnación. ¿Y qué es lo que se ignora? Bueno, se ignora que, por ejemplo, la persona que desencarna no muere. Se ignora eso. Se cree que, muchas veces la gente cree que cuando alguien fallece hasta ahí llegó y se acaba. Eso es una gran ignorancia. La segunda ignorancia es que uno puede creer que para donde vaya esa persona va a estar en peores condiciones de las que está dejando y no es cierto. Siempre el universo avanza y avanza a un mayor esplendor y por eso cuando alguien desencarna necesariamente va a una situación a condiciones mejor, mejores, más amorosas, más iluminadas, más pacíficas. Y también se ignora que las experiencias de familia, la vida familiar es una experiencia que hemos tenido por cientos de miles en las cientos de miles de encarnaciones que hemos tenido. Entonces, el problema va radicando en el sentimiento de separatividad, en el egoísmo, en la autolástima, en la aflicción personal. En esta compilación, Soluciones Divinas, el cambio llamado muerte, el maestro ascendido Sanger Main explica bastante enfáticamente estas consideraciones que les estoy planteando. Esto es un extracto tomado del libro Misterios de Velados y dice lo siguiente. Si en verdad se ama a otra persona, se deseará que el otro esté contento y armonioso. Si mediante la llamada muerte el individuo escoge aceptar una mejor oportunidad para expresarse en el futuro, de haber siquiera una leve chispa de amor, no debería experimentarse ningún pesar, ni deseo de sostener a tal persona en un estado de incapacidad, cuando podría avanzar a un mayor alivio y liberación. El ignorar esta verdad es lo que hace posible que semejante egoísmo mantenga a la humanidad cargada con cadenas autocreadas de limitación. Esta clase de ignorancia compromete la experiencia de vida de toda la raza y constituye una negativa recalcitrante a entender la vida. Arrastra a miles de seres humanos todos los años a las profundidades de la desesperación totalmente innecesaria y evitable, cuando ellos podrían y deberían estar felices viviendo según la magna presencia yo soy pretende que vivan. Semejante actitud hacia la vida no sólo impide el logro de cualquier cosa que valga la pena, sino que incapacita al individuo y lo llena de autolástima, uno de los medios más sutiles e insidiosos de la fuerza siniestra para minarle la resistencia y hacerlo negativo. El individuo tiene que permanecer positivo si pretende alcanzar la victoria y expresar su maestría. De todos los defectos que la humanidad ha generado, la autolástima es el más inexcusable porque es la cúspide del egoísmo humano. Mediante la autolástima, la atención de la conciencia personal o yo externo es absorbida completamente por los deseos humanos triviales, mezquinos e inútiles del cuerpo físico, ignorando por completo a la gran, gloriosa, adorable, omnisapiente, todopoderosa luz de la amada, magna presencia de Dios que está siempre morando encima del cuerpo físico. Muchas gracias.